No, mi hija, ¿por qué no te dejas las cosas cuando te dice uno que no? No, espérate, ahora te voy a doblar aquí, ahorita te lo ves, espérate, déjame, no te muevas. No, espérate, ahora te muevas, espérate, ahora te muevas, espérate, ahora te muevas. No, espérate, ahora te muevas. No, espérate, ahora te muevas. Ya no te voy a echar tu spray, espérate. No te muevas, no te muevas, espérate. 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 No te muevas. 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 a ver montate para acá para acá aquí te quedan chiquitas bájalo 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 porque tenemos así un pastel bájalo bájalo dame dime cómo se toma la foto bájalo bájalo